BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 Hemos realizado cerca de 3.000 visitas domiciliarias a personas que han dado positivo a la prueba COVID-19 y a aquellos que han tenido contacto con positivos para comprobar su evolución. Les damos atención y medicamentos. En cada ocasión evaluamos si los pacientes deben ser trasladados a un centro de aislamiento o a un hospital para recibir cuidados especializados. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales acordó con las ARS y la Asociación de Clínicas Privadas aumentar los honorarios de los infectólogos, neumólogos e internistas de 800 pesos a 2.000 pesos por cada paciente que atiendan directamente en áreas de aislamiento. Infotep no se ha detenido. Se están dando 3.274 cursos formativos virtuales a más de 66.600 participantes y hay espacio para muchos más. Así que invitamos a todos a que se inscriban. Ingresa desde ya a infotepvirtual.com. Progresando con solidaridad, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas, inició la entrega de raciones de alimentos fortificados y suplementos ricos en vitaminas y minerales a más de 130.000 niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, embarazadas y adultos mayores para fortalecer su sistema inmunológico ante el coronavirus. Banreservas disminuyó a un 1% la tasa de interés de financiamiento de los clientes de las tarjetas de créditos comerciales, visa negocios y visa empresarial. Eliminó el pago mínimo requerido sobre el valor del corte y dejó sin efecto la comisión por mora. Es el tercer paquete de beneficios en menos de un mes. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus.